Habitantes de la Colonia 18 de Mayo, ubicada en la periferia de la cabecera municipal de Atoyac, piden a las autoridades municipales y a la Jurisdicción Sanitaria 05 de la región Costa Grande que se envíe personal de vectores para hacer trabajos de fumigación ante el incremento de casos de dengue en la zona. En el lugar se ubica una laguna que acentúa la reproducción de este vector, por lo que piden se drene, ya que genera escurrimientos en las calles del área. Señalaron que a pesar de que se han hecho limpieza en algunos terrenos, la maleza crece de manera rápida, lo que permite la reproducción del zancudo. Señalan que a pesar de que se han hecho algunas vaginas, no se puede mantener al 100% fumigado, por lo que pide la intervención de las autoridades. En la región Costa Grande, de un registro de 252 casos de dengue, ascendió a 306 en estos últimos días, siendo Ciguatanejo, Atoyac y Coyuca de Benítez los que presentan mayor caso de números de enfermos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Bueno, vamos a invitarme de la técnica.